Doña Madre, fíjese que ella pues mandó otras ayudas para otra familia. Usted me decía que quería vender algo. Bueno, ella me decía lo que es bastante madre, dígale a ella que se lo mandamos con mucho cariño, que pues ahí usted también puede emprender a hacer algo, ¿verdad? Con esto me imagino que sí puede, tal vez no hay mucho, pero sí lo puede hacer. Como sacarle otras cositas, pues, porque mire, lo que ellos quieren, la gente quiere, es que usted como que emprenda, pues, como dijo usted que emprenda hacer cositas, una voz, si quiere, pues, pueden vender plataninas, pueden vender charrín, charrín, compre pachoncitos de salsa, y mire, de dos quetzales o quetzales, o bolsitas, cosas así, o por otro, cositas así, usted puede emprender con su niño, tiene a mí, con qué le gusta, le gusta. Bueno, Dios bendiga a la familia Nazaret, en Sagrada Nazaret, pues, Dios me lo bendiga, pues, le voy a entregar a doña madre, ciento, setenta, ciento, cien, cincuenta y veinte, setenta. Y gracias a la familia Sagrada de Nazaret, porque, como dice el señor Mari, uno, para querer hacer las cosas, no se necesita de tanto, sino que el querer, el poder, entonces, eso es lo que yo digo siempre, de querer hacer algo, vender, pero, como le decía yo anteriormente, la otra vez nos mandaron para venta, pero se nos terminó capital, porque a veces me quedaba sin dinero, le tenía que dar a mi hijo para estudiar, o un día que también nos fue mal por la lluvia, pero yo le agradezco y estoy muy, muy agradecida, porque me mandó mi estufa, y pues, gracias a Dios, estoy muy contenta con eso, los banquitos, mis hijos ya están felices, gracias por esta bendición, que Dios me la bendiga y la guarde, por cada sacrificio que hace, por cada familia, Dios la va a bendecir y la va a multiplicar en grande, porque, la verdad que mis hijos y yo hemos necesitado mucho, a veces nos hemos ido a la fama sin cenar, o pasamos otros días en un tiempo de comida, y, por eso le decía que muchas gracias, y primeramente Dios, voy a buscar la manera para poder invertir en este dinero y poder sacarle provecho, gracias, que Dios me bendiga. Bueno, necesitamos a los cinco niños aquí, para dar un saludo. ¿Cinco o seis? Con seis. El otro no, el otro ni se pone aquí, porque él más bien llora cuando lo sale, solo con el tío Julio, si se deja cargar, así, porque otras personas no han querido cenar, a veces si yo me lo llevo, y la hacen caída, no se deja, ya, lo traigo, cuando cada día tiene el tío, de él, las garras a él, le tiene los gatitos, todo el tío en la cama, ¿Viste, rica? ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste, conservo? ¿Concero? ¿Viste, conservo? ¿Viste, conservo? Bueno, aquí tenemos a los muchachones. Vamos a mandar un saludo aquí. Queremos saludar aquí a, cuando yo les diga niños, ustedes van a decir, hola, buenas tardes. Vamos a saludar a Señor Susana de Uruguay, que Dios me la bendiga, amada Susana. Que Dios la bendiga, que la guarden en el sistema, porque siempre nos miran, y eso es agradable para nosotros, porque a veces yo miro y dicen, a nosotros, a mí me gustan, dicen los videos de mi mamá, en los comentarios, yo me siento muy feliz cuando dicen así. Pues también me maltratan, pero eso no hay que verlo. Sí, me siento feliz cuando dicen yo, me siento feliz cuando dicen, a mí me gusta ver los videos de mi mamá, y mi mamá dan esas visitas a los meses. ¿Me sientes contenta? Ah, me siento contenta, me siento feliz. Me cayó hora de la degría, mira. Él, mamá, no se ponga así, me dice, porque yo me pongo a llorar, cuando miran los comentarios. Yo me pongo a llorar. Pues fíjese, doña Madre, que yo vendí a mana Susana de Uruguay. ¿Listo? ¿A no decir nada? Sí, voy yo, porque... Va. Le dame un malito, tranquilo, le dame la mano. ¿Qué para? No van a aceptar, me moviendo, como hoy se veía, lo dijeron a mí, no sabe. Ahí. ¿Cuándo le cuesta, doña Madre, antes que comience a llover, voy a decir, ¿cuánto viento llevaba, amérito? Cinco. Eso. Mírenlo ahí, como el detrás de cámaras de Milton. Bueno, saluda, saluda detrás de cámaras, Milton. Habla, hija. ¿Cómo te sientes? Feliz. Es mi primera vez, estoy temblando. Estoy temblando, está nervioso. Estoy temblando, mi mamita. Ah. Está nervioso. ¿Cómo ves a tu mamita ahí? Y el mío. ¿Cambidad? Igual a ese. Eso. Gracias por la flor. ¿Está llamando, mi mamita? Bueno, le cuento, doña Madre, que, como le digo, verdad, lo que las personas quieren, ahorita, que usted, pues, si, en sus posibilidades, esta, de emprender su negocio, no sé de qué, pero como Milton la apoya, está muy bien. Porque Milton tiene, las mañanas, las tiene libre, ¿verdad, Melton? Libre. ¿Sí? Libre, mi hija, libre de pecar. ¿Las te dan libres? ¿Milton? Sí, ya tengo libre. Sí. Entonces, por la mañana sería bueno que los dos, ¿verdad? Así como a él le gusta, que a él le gusta que usted le haga ventas y él se le haga vender. Yo ahora estaba diciendo en la mañana que tuviéramos como, le digo, y al hiciéramos los frescos, le digo, vos y el nene y el otro vinieran aquí, aquí en la columna, y nosotros en el pueblo, le digo a él. Sí, mamá me dice, pero no hay como guardarlo, porque como siempre, a veces queda, o como tener enfriado, o algo así. ¿Qué es lo más principal? Sí. Lo principal para prender un negocio. Ah, usted dice como de fresco. Como para fresco, o cualquier cosa, para guardarse, que sobra. Usted dice como una refrigeradora. Algo por ahí. Y así le digo, el más cuesta, le digo, porque así no. Porque es igual en las comidas, si sobra, no se calienta, se viene y se mete a la refri. Se calienta y se vuelve a vender. O por lo menos así que yo tengo bastantes nenes, por ejemplo, lo que se vende, se saca el dinero, y si sale un poquito de ganancia, pues gracias a Dios. Y lo que no, porque así me tocó la otra vez, lo que no, pues a veces ya era poco lo que sobrado, pues ya me lo venía yo y lo comíamos aquí en la casa. ¿Sabe qué trae cuenta? ¿Sabe qué trae cuenta también, doña madre? Son rellenitos. Ah, la escuela, cómo los llega a vender compañeros y maestros. Así, chiquititos, mira, que salen, chiquitos. Para que salen allá. Allá, cuatro perros, un chiquitín. Oye, eso, ahora está bastante legal. Los rellenitos, mire que todo contribuye a trabajo, ¿verdad? Pero se gana. Sí, se gana. Sí, y a eso no le pone interés, y amor a tu trabajo. Mire, mire que le mandaron. Solo mire. Mucha gana. No, no lo puedo creer. Dios mío, ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Qué pasó, mi amor? Mire, doña madre, lo cambió, ahorita lo tocó mucho. El día de hoy, Dios bendigo su vida, con este dinero. y hermana Susana de Uruguay le ha mandado cuatrocientos quetzales. Cuatrocientos quetzales. Pero no, no. Gracias, hermana Susana. Aquí se lo voy a hacer en tres, después le dice lo que usted desea. Hermana Susana, muchas gracias, mire. Uno, dos, tres, cuatrocientos quetzales, doña madre. Gracias, señor Mari, gracias a Dios, y principalmente también a señor Susana, que nos mira, porque como dije hace un rato, el querer es poder. yo he sido de las personas que me han gustado trabajar, que me han gustado invertir. Lamentablemente no se tiene un lugar apropiado, verdad, como para poder hacerlo, pero en el nombre de Dios, poco a poco se va a poder, y que Dios la bendiga. y créanme que a veces, a veces me han dicho, no, pero te miras así, normal, no. Solo Dios sabe, lo que siento en mi corazón, porque es una alegría, y a la vez también es una tristeza, verdad, porque, yo he dicho, que he deseado mucho tiempo, tener la oportunidad de tener un negocio, o alguien de que me diga Tenea que hay, y es hasta hoy, hasta hace cuatro meses, que el canal Así es Guatemala, me empezó a ayudar, y señor Mari, don Pablo, mi amiga Leti, que me empezaron a brindar esta ayuda, porque, gracias a Dios, y a mi amiga Leti, que también Dios quiera, que algún día también la puedan seguir apoyando, porque ella también ha pasado penas, pues, gracias a Dios y a ella, tenemos esta bendición ahora, y yo le agradezco mucho, a las personas que me han ayudado, señor Susana, que Dios la bendiga, por esta gran oportunidad, que me está brindando, a mí y a mis hijos, créanme que es, una gran ayuda para mí, y desde el fondo de mi corazón, se lo digo, que Dios la multiplique, y la bendiga siempre, donde quiera que esté, va, porque Uruguay, Uruguayada, es un lugar grandísimo, y ni en sueños, que podemos ir a conocer, por lo menos en voto, y para todas las personas que viven en esos lugares, pues, que Dios me lo bendiga, salud, ahí donde ella se encuentra, y su familia, su hija, y muchas gracias por estar aquí con nosotros, así que amigos, nos vamos, porque sigue la lluvia, hasta la próxima, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos,